Llega a Vallarta, Pianeta Gelato. Ven y descubre la experiencia que sólo Pianeta Gelato te ofrece. Con sus deliciosas pizzas y sus helados de sabores exóticos. Todo esto rodeado de un ambiente cálido y familiar. Sólo aquí, Pianeta Gelato. Visítanos en Basilio Vadillo 219, zona romántica. Pianeta Gelato, donde cada sabor, un planeta. Pianeta Gelato.